En el video anterior nosotros instalamos tres extensiones, de hecho las instalamos de dos formas diferentes y podemos verificar esas extensiones viniendo al menú File y seleccionando la opción Extension Manager. Aquí dentro del tab Installed encontramos esas tres extensiones, Brackets Around, Can I Use y Every Scrap. Vamos a ver el uso de esas tres extensiones. La primera extensión que voy a usar es la extensión Can I Use. Para eso bajo el menú View yo puedo seleccionar la opción Show Can I Use o puedo utilizar este atajo de teclado. Vamos a seleccionarlo simplemente y me abre una ventana en la parte inferior. Desde esta ventana yo puedo hacer búsquedas de diferentes propiedades CSS o características CSS, por ejemplo, y verificar la compatibilidad que tiene esa característica con diferentes navegadores. Por ejemplo, voy a buscar Transition, aquí tenemos transiciones CSS3, selecciono y aquí me aparece entonces el nivel de compatibilidad. Vamos a expandir esta ventana un poco y observen entonces como este gráfico me indica que Internet Explorer tiene soporte para las transiciones CSS a partir de la versión 10, Firefox a partir de la versión 21, Chrome a partir de la versión 26 y así sucesivamente me está dando la información de compatibilidad. En realidad esta extensión tiene un pequeño problema con la alineación de los valores, a veces un poco confuso. Sin embargo, teniendo cuidado podemos ver claramente esa información y entenderla. Vamos a cerrar esta ventana y les voy a mostrar el uso de la segunda extensión que nosotros instalamos, que se llama Every Scrap. Y esta extensión funciona de la siguiente manera, cualquier valor numérico que yo tenga lo voy a seleccionar, voy a presionar la tecla Comando o la tecla Control y arrastro hacia la derecha y hacia la izquierda y observen como de esa manera amplió o disminuyó ese valor. Voy a eliminar esta opción de clics de mouse para que pueda ver claramente ese cambio de valor. Nuevamente presiono Control o Comando, Control si estoy en Windows, Comando si estoy en Mac, arrastro hacia la derecha y observen como van variando esos valores. Vamos a dejar el valor que estaba anteriormente que es 2m, vamos a seleccionar por ejemplo el h1 y vamos a cambiar el interlinado. Entonces nuevamente arrastro hacia la derecha pero presionando Control o presionando Comando. Y nuevamente entonces amplió o disminuyó el valor de una forma bastante sencilla utilizando la extensión Every Scrap. Y finalmente voy a utilizar la extensión Surround que nosotros también instalamos. Bajo el menú Edit nosotros encontramos la función Surround. Y observen que el shortcut o atajo de teclado es Comando Shift J o Control Shift J si estamos en Windows. Voy entonces a un archivo HTML, voy a seleccionar por ejemplo este texto, voy a presionar Comando Shift J o Control Shift J y supongan que quiero encerrar ese texto en una etiqueta Span. Entonces escribo la etiqueta de apertura, presiono Enter y observen que el automáticamente me encierra el texto que yo seleccioné en la etiqueta. Crea correctamente la etiqueta de apertura y crea correctamente la etiqueta de cerrado. Supongan que este texto no está etiquetado, entonces vamos a seleccionar el texto, Comando Shift J o Control Shift J, vamos a escribir la etiqueta H1, Enter y aquí tenemos entonces la etiqueta de apertura, la etiqueta de cerrado. Y básicamente entonces esta extensión sirve para que yo encierre contenido con determinada etiqueta y lo haga de una forma más rápida porque no tengo que escribir la etiqueta de cerrado. Esta entonces es una pequeña muestra del uso de diferentes extensiones que yo puedo instalar dentro de Brackets. Dependiendo de la forma como ustedes trabajen seguramente les gustará o les interesará utilizar unas extensiones u otras de alguna manera. Lo que hacen estas extensiones recuerden es maximizar y agregar funcionalidades a Brackets que podrían ayudarnos con el trabajo que nosotros realizamos día a día con este editor de código. ¡Gracias por ver el video!